Sin ninguna queja considerable, está por concluir el operativo Bienvenido Paisano que realiza el Instituto Nacional de Migración. Dentro del operativo Bienvenido Paisano, que es un operativo que funciona a través de ciertas temporadas, principalmente vacacionales en el arribo de nuestros paisanos, ahorita no hemos tenido ninguna incidencia grave, ninguna queja mayor, las ordinarias, dijéramos, de algún trato en alguna aduana, alguna pérdida de equipaje, pero sin mayor incidencia en este momento. Esta disminución, estima, es por la sensibilidad de los funcionarios que reciben a los migrantes. Yo creo que ahorita ya el funcionario público o quien tiene una responsabilidad pública ya está adquiriendo conciencia de que a la llegada de los paisanos primero hay que tratarlos dignamente como a cualquier otro ciudadano se le debe tratar, pero de manera digna. Pero yo creo que sí ha bajado y ha disminuido el grado de corrupción o de posible corrupción o extorsión a los propios migrantes. El cruce de la frontera es donde más violaciones se presentan, de ahí el llamado para que den un buen recibimiento a los connacionales. En varios puntos, pero sí en aeropuertos y en frontera, el cruce de la frontera. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Y analizar con el concepto de este momento.